Estamos muy contentos de acompañar esta jornada en el territorio desde la Dirección Nacional de Primaria. Les hago llegar el saludo de la directora Cintia Cuperman. Estamos muy contentos de acompañar esta política de entrega de libros uno a uno para todos los niños y las niñas de la provincia de Catamarca. En el encuentro del día de hoy vamos a estar trabajando en las áreas de lengua y matemáticas para seguir acompañando y profundizando la intensificación en esas áreas. Bueno, en el marco de Libros para Aprender, que es un programa nacional, vinimos a Catamarca a trabajar con los equipos técnicos y con los equipos de supervisión. Y en el caso particular del área de matemática, lo enriquecedor que es pensar la enseñanza a partir de los problemas. Estuvimos viendo parte de los libros que llegaron a todas las escuelas para todos nuestros chicos y chicas de la provincia y en función de eso, ver la posibilidad que nos brinda el problema como recurso para la enseñanza, dejando las cuentas para una segunda etapa. Bueno, la verdad es que la tarea con los equipos de supervisión nos permite también adentrarnos en el territorio y saber qué es lo que está pasando en las escuelas de Catamarca. Una jornada enriquecedora y sumamente productiva. Hola a todas y todos, mi nombre es Camila Cilio y soy parte del equipo técnico de lengua. Mi nombre es Atiarias Relof, también parte del equipo técnico de lengua del Ministerio de Nación. Y en la jornada de hoy nos proponemos trabajar en función del programa Libros para Aprender, el fortalecimiento de la enseñanza en el área de lengua, focalizarnos sobre todo en cómo pensar el uso o la articulación entre el libro que llega a las escuelas y la planificación anual de los docentes y los docentes, para intensificar justamente la formación de lectores y escritores en el nivel primario. Y uno de los ejes de trabajo fundamentales tiene que ver con cómo mirar estos libros, cómo hacerlos parte de la enseñanza en el aula y cómo ir de este libro a los libros. Que no nos quedemos solamente con el uso de los textos literarios o no literarios que este libro trae, sino en ampliar los recorridos de lectura. Para la Dirección Provincial de Educación Primaria, hoy es un día de mucha alegría. Después de dos años, de más de dos años, hemos podido juntarnos en esta reunión de trabajo en el marco del programa Libros para Aprender, todos los supervisores y equipos técnicos de la provincia de Catamarca. Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca y en nombre de la Ministra Andrea Centurión, estamos muy agradecidos al Ministerio de Nación de haber podido concretar hoy esta jornada de trabajo para el acompañamiento a los docentes en el uso de los libros de texto de lengua y matemática que fueron entregados en este último mes. Actualmente la provincia recibió aproximadamente 31.000 libros de texto de lengua y matemática. Cada niño, cada niña de todos los rincones de nuestra provincia tienen hoy sus libros en las manos para trabajar, así que estamos muy contentos de haber concretado la jornada de hoy.